La prueba de hoy en el desafío estuvo emocionante y callando bocas Guajira, hoy en el desafío junto a Kevin. Estos dos hicieron una prueba impecable, ganaron con bastante diferencia, con buena ventaja, le ganaron a Sensei y a Darlene, tanto que hablaba Sensei y Bea. Guajira y Kevin les dejaron su polvero y se convirtieron en los primeros finalistas, triste porque se fue Karolani y Jerry, que eran una de las duplas también favoritas de este desafío 20 años. Las reacciones, por supuesto, en redes sociales no se hicieron esperar, muchos felicitando a Guajira y a Kevin y deseando que el viernes sean los ganadores definitivos de este reality que noche a noche nos atraparon a todos y que además quieren ver a Guajira este año sí coronarse, como por decirlo así campeona, ya que el año pasado no pudo. Pero hoy quedó comprobado quiénes son los mejores de este desafío 20-24, definitivamente, ¿ustedes qué opinan?